Preguntas existenciales, especial niños y excursiones. Este capítulo se salta varias de las normas de mis publicaciones. No llevo un orden cronológico y tendrá más letras de lo habitual. Pero creo que es muy importante dar este aviso a los niños. Cuando veo un remonte que pone, ¿sólo expertos? Mi cabeza dice, ¿por qué no? Pero es evidente que no es la pregunta correcta. Cuando estoy arriba y la gente parada mirando por donde narices bajar esa pared, mi cabeza dice, ¿por qué sí? ¿Esto no iba de excursiones? Todo llega, no pones nerviosos. Para quien no lo sepa, se me han roto las botas de montaña. Así que he buscado una excursión fácil o alguna actividad típica y cómoda de por aquí. Vendimiar, sarmentar, barear olivos, pero no. He decidido hacer una que pone típica para hacer con críos. Juan, Alberto, aquí está la trampa. No es información actualizada. Debe ser que la ruta la hicieron los neandertales o los celtas, gente de otra época. Sí, eso es el camino. Yo me pregunto qué críos tienen por aquí, triatletas, el de los superincreíbles. La ruta empieza como todo aquí, subiendo. Y mi cabeza otra vez, ¿por qué no? Y cuando ya llevo el corazón en la mano, ¿por qué sí? Tocayo, Olivia, no caigáis en la trampa. Si os dicen de ir a esta excursión sencillita, es mentira. Solo se me ocurre que pongan eso para luego dejarlos por ahí abandonados. La ruta está chula. Vas con el corazón en la mano, pero las vistas son muy chulas. Y me pregunto, si esta es la sencilla, con críos, la de adultos hay que subir el K2. La vamos a hacer en 3,2 días. Primer día, llegamos al campamento base. Lo normal de las excursiones es llevar algo de comer, una botella de agua. Yo esa la cambiaba por la de oxígeno. He visto vómito de algún animal, supongo que por el mal de altura. Cuando llegas a un sitio y hay vallas de animalitos que cagan boñigas del tamaño de tu cabeza, vuelve la pregunta, ¿por qué no? Y esperas que no venga el, ¿por qué sí? mientras atraviesas el campo. Cuando el camino empieza a bajar, recuerdas eso que hice. Todo lo que bajes lo tendrás que volver a subir. Igual no es así exactamente, pero niños, apréndanlo. Una vez que llegas, el sitio está chulo. Tienen prohibido el baño, menos mal, porque he tocado el agua y compite con el escabas. Me resulta gracioso porque lo prohíben porque el agua se usa para consumo. Ya me imagino las vacas de la zona. Ahí no cagues, que se lo quemen los humanos. ¿Sabes cuando la gente saca fotos para que parezca que cae más agua de la que hay haciendo efecto espuma? Pues aquí no hace falta, que sí que hay agua. Se me pasó por la cabeza darle la vuelta a la laguna, ¿por qué no? Y cuando ya era tan difícil seguir como volver, ¿por qué sí? La vuelta es bastante más cómoda, quizá porque ya reconoces el camino y sabes lo que queda. Pero claro, yo veo esto, no me contengo y cambio la ruta y a verlo. Niños, si les obligaron a hacer la excursión, cuando lleguen a estas placas de hielo ya saben cómo se pasa. Se coge carrilla y se cruza deslizándose y al llegar al final huyan. Sus padres no les siguen, seguro. Hubiera hecho un vídeo de cómo me he deslizado yo, pero claro, si dejo el móvil fijo, luego tengo que volver a por él. Un lío. Besis.